Vamos a repasar lo sucedido en Estancia Chica, el predio de Gimnasia allí en La Plata. Central viajaba para enfrentar al conjunto platense, un partido que iba a ser en principio complicado para Central porque el conjunto local se iba a poner en ventaja en el marcador con esta situación. Muchos ataques por el sector derecho de Gimnasia, el sector izquierdo de Central. Ese remate, el primero que llegaba para la apertura del marcador, Leonel Troncoso. El número 8 abría la cuenta para el conjunto local que podía o necesitaba los puntos para poder acercarse a la zona de clasificación central que en el cierre del primer tiempo iba a llegar al empate. El centro que iba a aparecer por izquierda de Lorenzo Moscoloni y Tiago Ponce, el número 9 de Rosario Central que está teniendo un inicio de año formidable en este partido y va a terminar convirtiendo dos tantos para quedar con cinco tantos en el torneo. Está a uno de Alexis Domínguez que es el goleador, el juvenil de River. Bueno, Tiago Ponce que viene teniendo un gran inicio de año. Damián Fernández fue una de las figuras del partido, tal vez el que sostuvo el resultado aquí con esta atajada, esta volada. Que arquero que tiene central. Sí, sí, la verdad que eso siempre se destaca. Bueno, el centro que iba a llegar de Juan Cruz Arrudo, perdón, de Gaspar Duarte, el centro de Gaspar Duarte de derecha. El cabezazo de Tiago Ponce que a pesar de no ser un jugador tan alto, bueno, muestra el juego aéreo y ponía el segundo tanto para Rosario Central y ya con el partido definiéndose, cerrándose el pase, el gran pase, la gran habilitación de Franco Pelosa para que Gaspar Duarte aparezca el número 18 de central y ponga el 3 a 1 central que con este resultado llega a 17 unidades. Tiene todavía el partido pendiente con Instituto que se estará jugando en estos días para ponerse al día y después ya vendrá el próximo compromiso, el conjunto de Matías Lecky a un pasito de lograr la clasificación a los play-offs.